Hay días en que te sueño, hay días en que te sueño, sin tener sueño, me das y te doy, me quitas y te doy, me quita, y te doy, me quita, y te doy, me quita, y te doy. Hay días en que te sueño Sin tener sueño Me das Y te doy Me quitas Y te doy No me ves No me ves cuando eres Vienes Y me vengo Te pones Y te doy No me ves tal cual soy No me ves cuando eres sol Vienes Y me vengo Te pones Y te doy Ay sirena Con el canción Dame abrigo Y no traición Mi locura Tu pasión Yo mis besos Te doy Te doy No me ves Gracias por ver el video. 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 Gracias.